otra persona que también utiliza este tipo de filtros para realizar sus creaciones es la mini muria quien nos dice que la vida tiene muchas caras y que hay que reír hoy porque no sabemos si mañana nos toca llorar bueno mira al final decidirme a la clínica aquí antigüedad y hacerme los retoques porque de verdad de verdad que vale la pena vale la pena porque mira es algo que no se nota es algo súper por encima o sea fíjate que se disimula muchísimo la línea de expresión el levantamiento de cejas no se nota se ve todo muy natural eso fue lo que me gustó de esta gente o sea trabaja muy bien y para muestra pues un botón